Muy buen día, amable auditorio del periódico Vanguardia. Nos encontramos completamente en vivo en el centro de la ciudad de Papantla, donde esta mañana vecinos de la colonia Margarita Morán Véli se van presentando aquí en el centro de la ciudad para realizar la demanda de apoyos para familias que resultaron severamente afectadas por el paso del huracán Grace aquí en la zona centro de la ciudad de Papantla. Se encuentran los quejosos, vamos a escucharlos, vamos a escuchar a su dirigente para que nos explique un poco acerca de esta demanda. ¿Cuánto nos llegó? Pues como todos saben, que es nota nacional, el huracán Grace pegó de lleno en esta parte de Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Tuxpan, Costa Esmeralda, Uciarza, Morita, Colutla. Particularmente aquí en Papantla, pues el asunto, como todos saben, las más de 150, 180 comunidades de Papantla han sido afectadas en todos los sentidos. La gente perdió su patrimonio, la gente perdió su casa, láminas, se quedó prácticamente sin nada, desnuda propiamente hablando. Aquí la queja y el sentir de la gente es que hay lentitud para la entrega de apoyo. Nos acabamos de entrevistar con el alcalde, Mariano Romero, a cinco días prácticamente ya del efecto del fenómeno meteorológico y no hay respuesta, no hay respuesta de ninguno de los tres niveles de gobierno. No hay respuesta en qué sentido, en que no hay ningún apoyo material para entregarle a la gente. La gente perdió su casa, decía yo, necesita láminas, necesita ropa, necesita una despensa porque no puede salir a trabajar, necesita, vaya, cobertores. Antes, en otros momentos, en otros años, en otros gobiernos, la ayuda estaba desde antes del fenómeno, previniendo la situación. Sabemos que los albergues que supuestamente habituallaron no tenían nada, ni una cobija, ni agua. No había comida, no había nada. Entonces, ¿dónde iba a ser la gente? La gente mal informada o desinformada porque ni siquiera para prever el asunto fueron el gobierno estatal y federal. Lamentablemente, vemos anestesia en la forma en que el gobierno estatal y federal está manejando la situación. Han cortado la comunicación, no hay internet, no hay luz, se han visto superados, aunque tienen la infraestructura para poder resolver el asunto. Es decir, pareciera una grosería, un acto maquiavélico para que la gente no se organice. Y eso es lo que estamos denunciando, la falta de apoyo que hay del gobierno estatal y federal. El municipio está limitado porque está prácticamente a expensas de lo que haga el Estado y la Federación. ¿Dónde es la respuesta que le dio la alcalde, Mariano? Repito, limitada porque está a expensas de lo que diga el gobierno estatal y federal. Lo que le quiera dar el gobierno estatal y federal. No hay de otra. Se limitan a puras reuniones. Aquí estuvo sesionando Erick Cisneros junto con el presidente electo Erick Domínguez. Y hasta ahorita no se ha habido ninguna respuesta. La nota de la colonia Margarita Morán, ustedes la cubrieron y fue cubierta a nivel nacional por un medio importante también como ustedes. No pueden decirnos ahorita, no pueden decirle a la gente qué es lo que te pasó, qué afectaciones tienen. Ellos son gobierno y tienen la información. Ellos son gobierno y saben lo que le pasó a la gente. Eso es lo que está pasando y eso es lo que quieren denunciar los compañeros y ustedes ahorita los van a entrevistar. Cada uno perdió en diferente magnitud su patrimonio. Uno la lámina, otro la ropa, otro sus seres domésticos, sus aparatos electrodomésticos. Unos se quedaron sin nada porque estaban cubiertos solo con lámina o algún material de desecho. Pero aquí está la gente, aquí está la necesidad. Están en la colonia, ustedes ya cubrieron la nota, repito, y no pueden venirles a decir que van a seguir haciendo censos. ¿A qué se deberá esta negativa del gobierno municipal para ayudarlos? Digo, como primera instancia serían ellos los primeros en deber tener la obligación de atender, de ayudar, de brindarle la seguridad a la ciudadanía. Es lamentable que ahora los dejen abandonados. ¿A qué se deberá, Diego, esta falta de empatía por parte de la administración municipal? Creo que no es esa parte. Es la limitación, decía yo hace rato, del gobierno estatal y federal, que el gobierno está a expensas de lo que le quieran dar. Esta es una magnitud estatal, regional, que le compete al Estado resolverlo. Y apoyar al municipio y decirle, municipio, aquí están los recursos económicos o materiales para resolver el problema de tu gente. No creo que sea tanto una negativa del presidente, porque además él ya va de salida. Repito, y no perdamos de vista esta situación. El gobierno de Morena estuvo sesionando aquí, Erick Cisneros y Erick Domínguez como presidente municipal electo. Ya debieron haber resuelto muchos de los problemas. Repito, es mucha la magnitud, es grande, y es grande la necesidad. Pero el gobierno debe de hacer algo para resolverle a la gente. No creo que sea una negativa del gobierno municipal. Yo más bien digo, hay una limitación y está expensas. Pero no han hecho nada, no han salido a atender a la gente, ni siquiera han recorrido la colonia, y el alcalde ni siquiera se ha acercado. El alcalde, lo venimos a ver, nos atendió en este momento, nos dijo, estamos a expensas de lo que diga el Estado y la Federación. Ha tenido reuniones, pero le repito, la magnitud es grande y necesitamos el refuerzo, el cobijo y el apoyo del gobierno del Estado. Sin embargo, don Diego, ya vimos, ya presenciamos, ¿verdad? Que la gente ya, por su cuenta, está haciendo lo propio para solventar los daños que ellos sufrieron. Claro, de manera instintiva cualquiera va y repara su vivienda, deshecha por el huracán. ¿Qué hace el gobierno? Voy a censar, si nada más que ya arregló, ¿y qué le dice? No te pasó nada. Pues sí, porque yo ya arreglé, ni modo que me siga mojando, esté la intemperie, esté bajo los rayos del sol, están los hijos, están los adultos mayores. ¿Qué van a hacer ahorita con ese censo? El censo, no pudieron haberlo hecho, no se tiene por qué tardar. Es más, debería de llegar la ayuda inmediatamente, una vez que está el problema, porque, repito, es gobierno y sabe lo que pasó, saben la magnitud del problema. El problema es que quieren dejar pasar el tiempo para que la gente se le vaya olvidando, que ya perdió todo, que vaya recuperando lo que pueda, y ahí con la ayuda de Dios, porque no va a haber otra ayuda. Eso prácticamente es lo que está pasando en este momento. Estamos solos. Los veracruzanos, los papantecos, están solos ante el desastre natural. Las comunidades de Papantla, que son del Estado de Veracruz, no solo de la presidencia municipal o del municipio de Papantla, son parte de un Estado, deben de recibir apoyo del gobierno del Estado. Y también, por ser mexicanos, dependen de un apoyo del gobierno federal. Desaparecieron el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, que permitía darle recursos inmediatamente a la gente y declarar en desastre natural un municipio o una zona y poder entregar recursos. En otros momentos, decía yo, la respuesta era inmediata. Se les daban hasta bonos a la gente que perdió su colchón, su refrigerador o algo. En alguna medida, había recursos. Hoy, con los gobiernos de la no corrupción, no hay nada, absolutamente nada. Ni un vaso de agua le han ofrecido a la gente. Está sin trabajo aún con la pandemia. Y ahora, con este desastre natural, estamos solos los veracruzanos. No hay gobierno. Se reunieron en Córdoba, el presidente de la República llegó a Córdoba ayer. Yo pregunto, ¿a qué va Córdoba? Debería haber venido a la zona de desastre. Pero hay muchos todavía que lo alaban. Y, ay, señor presidente, porque se vaya a mojar sus piecitos, le vaya a dar mal de pecho. Pues que venga. En otros momentos, había gobernantes que venían a visitarnos y entregando despensas directamente.